Es posible que algunos, es difícil, pero posible que algunos no hayáis conocido qué pasó en agosto del 2012, del 1836, en la granja. Ahora, han pasado ya 176 años, y la sociedad de Estela Arnau, como todos los años, rememora, de modo festivo, pero con remón histórico, esos hechos. A todos os recuerdo que el 12 de agosto del 36 estaba la familia real, en su residencia de la granja, en plena guerra carlista, primera guerra carlista, cuando la tropa que estaba aquí aportelada, dirigida por sus sujetos, subía a palacio para exigir de la regente María Cristina de Borbón, y más ni menos que madre de la futura reina sobre el segundo, que pusiera de nuevo en vigor la constitución de la granja. Estos hechos, producidos en un momento convulso de la historia de España, han sido presentados sistemáticamente como un motín violento, usado por una tropa manipulada y ebria, comprada por elevezos estadísticos. Ahora, que se está celebrando en toda España, el Bicentenario de la Constitución Godotana, la primera en el sentido estricto que nos dimos los españoles, es buen momento para rememorar aquellos hechos que tuvieron como consecuencia que la PEPA, y así se llamó aquella constitución, volviera a estar vigente por última vez. En primer lugar, quiero visitaros a Jesús F. Fernández, historiador, que por motivo de este aniversario, ha escrito el libro, que hoy sale a la luz, y que es la primera monografía dedicada a la Sagetada de la Luz. Jesús F. Fernández, burgalés y garante de duelo, es licenciado en Historia por la Universidad de la Universidad de Madrid, y en esta universidad, en su facultad de Ciencias Económicas, fue durante 12 años profesor de Historia Económica de España. Ha tenido cargos de relevancia en el ámbito de los pronuncios de carreras españoles, y fue director de su fundación durante 5 años. Jesús F. Fernández, es un verdadero experto en la historia de carrera y española, y es una historia rural, sorprendente, ha publicado de veces obras, y destacado especialista en la historia de Castilla y de Oro. Trabajando en estos temas, llega a la granja, se enamora de sus árboles, de sus fósiles, de su entorno, de su jardín, de los judiones y las luchas del buscante. Decide poner en casa, contacta con la Sociedad de Castilla y Arnau, y de aquí, a la Sociedad, hay solo días. Buenas tardes, Jesús. Porque es que ha dedicado dos años de su vida para preparar este evento. Gracias mucho. Gracias. Me he dedicado a hacer esto, pienso que tú lo has dicho ya prácticamente todo. Hay tres razones fundamentales. Una, espera, estamos en la 2, 2, en área, en la repa, y esta fue, a la última manera, es argentana, en la que estuve conmigo. Bueno, es una buena causa. Segunda, este es el agradecimiento, que ha sido absolutamente contado de una manera zábia y desvergonzada, incluso. Y leyendo los documentos de entonces te das cuenta de que aquellos no puedan lo que se encuentran. Entonces, esta era la segunda buena razón para ponerse a escribir. Y hay una tercera razón. Y es que no se había escribido todavía ningún libro sobre la sonda. Entonces, estas tres, pienso yo, buena razón, son las que me han movido en este hermoso sitio, que es la casa, a escribir. Muchas gracias, muchas gracias a su nombre. A mí me gustaría estar con nosotros, que hemos podido por ahí, Juan Carlos Monterrubio, editor de este libro. Editar un libro, un libro sobre este tema, tiene sus memores. Juan Carlos Monterrubio no ha querido subir aquí porque le da un poco de aprecio. Pero es el fundador y el responsable de la librería Ícaro, la que está en la calle de la red. Toda su familia está implicada en la buena marcha de esta librería. Y cualquier libro o publicación sobre este pueblo se pone en contra. Por supuesto, también, este libro que se pone a la venta mañana, hoy, como sabemos, un hombre de ospedos. Por último, está Javier Lázaro, mi nuevo, el grupo de danzas. Javier Lázaro es un músico para Tormas. Desde hace más de 40 años, 40, y sobre eso, un chaval. Se la ha visto por la granja, con algún instrumento en la espalda, y seguido por dos, tres, veinte y hasta cincuenta aspirantes a participar en la divulgación de sus composiciones. Profesor de música, autor de infinidad de canciones, componente de grupos musicales, igual toca el saxo en la banda municipal que la flauta o la percusión en alguna vez. Y todo esto empezó cuando cada vez adolescentes le pusieron una guitarra en las manos aquí en estas calles. Bueno, ¿por qué has hecho, has compuesto la obra que vamos a presentar? Bueno, pues, bueno, buenas tardes a todos. Esto empezó con un romance, con un romance de ciego. Y vamos con Pedro de Casillón, pues, partiendo de la nada, y vamos con el ramel y con la flauta de tres agujeros. Así fue durante los tres primeros años de Sargental. Después se compuso un niño, el Sargentillo Valiente, en el que la música estaba grabada. Hacimos otros dos años, uno de los representaciones con música grabada. Y a partir de entonces empezamos la costumbre de componer una canción cada año para salpicar la representación de la sargento. Y que culminó el año pasado con la representación del Sargentillo Valiente, ya con las canciones. Entonces, el año pasado a este, pues, nos impusimos un poco el que, pues, esto tenía que salir a la luz. Y entonces, pues, puse un romance uniendo un poco todas las proposiciones del año pasado. Y es el disco que ha salido a la venta, pues, del cual estoy, de su momento, orgulloso como representante del grupo Andanzas, que han sido los que han, los que han dicho el disco, ah, de su momento, aquí en este momento, su representación. El grupo Andanzas, los que han dicho el disco Andanzas, es un grupo de amigos de la granja de su gobierno, que al finales del siglo pasado nos asusten, y es el año 1999. Decide tomarse su afición a la música un poco más en serio. En la actualidad son como trece componentes, sus números un poco criados, con un repertorio muy extenso de música folclórica popular. Han actuado a cor, por calles, plazas, iglesias, bares, salones, y la geografía castellana. Y este es su tercer disco. Con anterioridad han grabado los diacecos de la granja, algunos de nosotros nos suena bastante, y la misa castellana. Su colaboración con la sargentada del año pasado fue tan exitosa que han decidido seguir adelante y grabar este disco. ¿Está bien? Muchas gracias por lo que ha hecho. Y veo que falta un personaje muy importante en la sargentada del año pasado. Bueno, quizás ese personaje fundamental en esta y en todas las orientaciones que llevamos ya diez años. Se llama Pedro Aérez. A Perico, como le conocemos todos, le ha debido surgir un compromiso de última hora y nos acaban de comunicar que se retrasen. Luego no andan a Perico, porque Perico viene. Agradecer la presencia de cuantas personas estáis aquí. Muchas gracias a los niños y a todos. Quiero destacar a dos que vienen expresamente cada año a este acto y que son los creadores de los muñecos de Juanpa que dan vida a los personajes que intervinieron en la sargentada. Y esos personajes se han paseado desde el añorado cuartel del Margenarón, por la plazuela de Elmayo, las calles de la parte alta, la plaza de la Cebana, hasta llegar aquí. Son Cristina Huerte y Fernando Valero que pido un aplauso para ellos. A su vida se hubiera gustado hoy en este año con ellos y con su guión a Cádiz, a celebrar el centenario, pero no habíamos supuesto. Pues sin más, agradeciendo a la Fundación Nacional del Vidrio, al Ayuntamiento del Real Sitio, muchas gracias a los sabéis que están por ahí y me compro estos dos años. A la Galería del Cartesonado, pues invito al grupo de danzas a que suban a la escena. Por favor, a Cádiz. Gracias. Ahora, silencio. Ahora, silencio. Porque la función va a ir a la escena. Y va a dar a los móviles lo que han recibido.